Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Somos lo que tú y lo que a ti te importa Por eso somos Somos Argentina Somos Bolivia Somos Brasil Somos Colombia Somos Estados Unidos Somos Honduras Somos México Somos República Dominicana Somos Venezuela Somos para ti Síguenos en nuestras páginas www.smsuperacionTV.com y www.smnoticias.com Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presenta Muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo en ESMC y en Radio Inspiración Muy buenas tardes Su servidora Leticia Real Vázquez Nuevamente estamos aquí en esta hermosa tarde de lluvias Se escucha la lluvia, ¿verdad? Amiga, buenas tardes Muy buenas tardes Los saluda con mucho cariño Como siempre su amiga Anayansi Juárez Salas Linda tarde, amiga Linda tarde, amiga Bueno, pues hoy los vamos a llevar a viajar a la India Pues no les vamos a hablar tanto de historia sino nada más una breve reseña de la India y le vamos a platicar una obra literaria que es del tiempo de los Vedas Bueno, pues para empezar vamos a hablar un poco de lo que la India es una república Esta república la encontramos en Asia y ahí, pues en esta parte del continente asiático ahí podemos encontrar la India Y en el año de mil novecientos En el año de mil ochocientos veinte Desde esa época era una colonia inglesa Todos los, este Pues los indios estaban a merced de los ingleses Vivían muchísimas injusticias Y de ese En ese tiempo surgió un gran hombre Que hasta ahorita hemos escuchado hablar de él De Mahatma Gandhi Todos hemos escuchado hablar de este gran hombre Que logró la independencia de la India Ellos estuvieron sometidos a Inglaterra Desde mil ochocientos veinte Y lograron la independencia en mil novecientos cuarenta y siete En este lugar Se dice que en ese tiempo Cuando Mahatma Gandhi hizo su movimiento pacifista Él no utilizó ni una sola arma Ni una sola grosería Él de manera pacífica Logró la independencia de la India En este lugar Se dice que en ese tiempo vivían muchas desigualdades El que era excesivamente rico Y el que era excesivamente pobre Y sufrían muchísimo de la carencia de la comida Incluso los ingleses tenían la idea De no ayudar a las personas Pobres Porque decía que eran incapazes de trabajar Por eso no tenían para comer Pero era una mentira Los estaban explotando en exceso Pues se dice que en ese tiempo Pero actualmente La India sigue sumergida en la pobreza Hay gente excesivamente rica Y gente excesivamente pobre Y bueno En este lugar Les podemos platicar Que en este lugar El libro Surgió Un gran hombre Prabhupada Este hombre Era un hombre Era un ser humano muy espiritual Que llevaba las enseñanzas de Krishna Que es el dios védico Que adoran en la India Este Extensivamente Era una persona muy adorada Por ellos O sigue siendo Incluso hay gente que hace movimientos Para que se extienda Ese movimiento de Krishna Que le llaman ellos Y bueno Este ¿Cuál es la intención De este movimiento? Quiero decirles que Ni Anayansi Ni yo Pertenecemos a este movimiento Lo que nosotras estamos haciendo Es darles a conocer La cultura universal Lo que sucede En diferentes partes De este globo terráqueo Pues En la India Adoran muchísimo A Krishna Y se dice Ellos Que Aman intensamente Lo que es el planeta Tierra A la madre naturaleza Y a cada uno De los animalitos Le tienen cierto respeto ¿Y quién era Krishna? Krishna Se dice Que vivió Hace muchísimo tiempo Así como En la religión católica Se habla De Jesucristo En la India Hablan de Krishna Y siempre Si algún día Viajan ustedes A la India O investigan Un poco Por internet Siempre Lo representan De color azul Incluso desde que era Pequeñito De color azulito A Krishna Y bueno En este caso Krishna Este Se dice Que era un niñito Que tocaba la flauta Mira Tocaba la flauta Y cuando tocaba la flauta Se iba debajo De un arbolito Y debajo De este arbolito Lo que hacía Este Krishna Era encantar A las vacas Y llegaban Todas las vacas Hacia donde él estaba Esto era lo que pasaba Con Krishna Y bueno En la India Se tiene Muchísima reverencia O respeto A las vacas A las vacas Con mucho respeto A la religión católica Este Y con mucho Mucho respeto A la imagen De la Virgen María Ellos comparan Así como El católico Compara Esa reverencia Ese respeto A la Virgen María Estas personas Que practican Esta disciplina De Krishna Ellos le tienen El mismo respeto Que se le tiene A la Virgen María Se dice Que se le tiene A las vacas En este lugar Pero También Permítame Desencantarlos Un poquito Porque Resulta Que Algunas personas Si llevan Con muchísimo corazón Sus enseñanzas Con gran corazón Y ellos Le tienen Ese respeto A las vacas A las enseñanzas De Krishna Desde no consumir Nada de carne No consumir licor Se dice Se dice No tener sexo Si no hay amor Este Los juegos De azar Pero Hay otra parte En la misma India Y en todas las partes Del mundo Que hay personas Que predican Este conocimiento De Krishna Pero no Lo llevan A cabo Algunos Algunos objetivos De no matar Las vacas Es Hacerlas Que hasta Al final Produzcan Muchísima leche Muchísima leche Y Este Y hasta que La vaca Ya le sacan La última gota De leche Entonces La mandan A la calle A la pobre vaca Y yo Si dicen Que la adoran Como si fuera Su madre Yo creo Que a una madre No la mandas A la calle Amiga Después de que Ya te amamantó Y todo Y aquí dice Que a la vaca Una vez que ya No le pueden Sacar más leche La mandan A la calle Por eso Si un día Ustedes visitan La India Ahí andan Las pobres vaquitas Deambulando Por las calles En el tráfico Y todo Buscando Que comer Ahí entre la basura Entre los cartones Todas flaquitas Flaquitas Están las vacas Pero también También no las matan No tanto Porque algunos Las adoren Sino también No las matan Porque Sus heces fecales Les sirven Muchísimo De abono Para la agricultura También Y luego También Este Hay personas Ahí que se Especializan En hacer pisos Muy brillantes Y pulidos Y dicen Que el abono O sea El excremento De las vacas Le da esa textura A los pisos También Luego También Este Otra parte Donde Donde Utilizan Algunas personas Humildes Así como A veces Aquí En nuestro Pueblo O en Algunas partes De nuestro País La gente Anda recogiendo Latitas De aluminio O botecitos Para vender Ellos recogen Las heces fecales Y las venden Como combustible En lugar En lugar De ir a traer La leña Recogen La La popó De la De la Vaca La ponen A secar Y dicen Que es muy Buen combustible También Entonces Por esas Razones No matan A las vacas También Porque también Tienen Un buen Provecho Después Después De que Las vacas Ya no Producen Leche Pueden Sacarle Otra Otra Manera De vivir Pero también Es lamentable Que aún Viven Con mucha Hambre Con mucha Desigualdad Y mejor Andan El montón De vacas Deambulando Y ellos No tienen Que comer También Es algo Pues Para nosotros Podría decirse ¿Por qué no Se hacen De una vaquita Y se Uno Porque aún No tiene Uno ese Principio Este Que nos Enseña Krishna Por eso Tenemos Esta idea Pero también Algunas personas Así lo ven Bueno si hay Vaquitas Y andan En la calle ¿Por qué Se están Muriendo De hambre? Y bueno Otra De los Otro De los Atractivos De la India Es Que uno Tiene La idea Que solamente Estados Unidos En Hollywood Se producen Las mejores Películas O que nada Más Ahí hay Muchísimas Películas También En la India La industria Del cine Es muy Fuerte Y se Producen Grandes Películas En la India ¿Qué más Le puedo Platicar De la India? Que déjenme Decirles Que la India Es el País Con más Sobrepoblación En todo El mundo Se decía Que China Pero no Es la India El lugar Que tiene Más Sobrepoblación Lo Lo que Pasa Que ahí Todavía Perdura El Machismo Cuando Un Matrimonio Tiene Hijas Mujeres Tiene Sus Hijas No Las Ven Con La Misma Emoción Que Cuando Nace Un Varón Amiga Entonces Todos Quieren Tener Un Hijo Varón Y Si No Llega El Hijo Varón Y Ya Tienen Seis Siete Hijas Siguen Teniendo Hijos Hijos Hasta Que Nace El Varón Y Al Varón Es Al Que Medio Lo Mandan A La Escuela Y A La Hija No Se Casan Desde Muy Chicas Y Siguen Esa Tradición De Esperar A Tener Un Hijo Varón Y Por Eso Se Dice Que Hay Mucha Sobrepoblación Allá Este En La India Bueno Pues Ahora Vamos A Continuar En Esta Plática De De Donde Viene Esa Adoración A Krishna A Krishna Se Viene Desde Los Tiempos Milenarios Desde Los Vedas En Los Vedas Este Ellos Hablaban En Sánscrito Que Aún Todavía Se Sigue Hablando En Sánscrito Y Se Dice Que Cuando Uno Pronuncia Una Palabra En Sánscrito Estamos Despertando Cierta Espiritualidad Así Sean Dos O Tres Palabras En Sánscrito Estamos Desarrollando Cierta Espiritualidad Es Los Yogis Que Practican Mucho El Lenguaje En Sánscrito Y Cual Es La Intención De Este Conocimiento Se Dice Que Leyendo Los Libros Védicos Que Son Demasiados Dice Para Leer Estos Libros Hay Quien Los Traduce ¿No? Por No No Solamente Es Esta Tierra Se Dice Que Este Conocimiento Abarca Otros Continentes Otros Planetas Que Ahí También Propagaron Este Conocimiento Es Lo Que Dicen Ellos Bueno Ahora Les Voy A Platicar Un Poquito De Cómo Es La Las Creencias O La Fe Que Tienen En La India Respecto A Krishna Que Les Digo Que Lo Representan Como Un Hombrecito De Color Azul Desde Que Era Niñito ¿No? Bueno Ahí Este En Este Lugar Se Dice Que El Conocimiento Védico Fue Transmitido De Un Maestro A Otro Maestro Hasta Llegar A Estos Tiempos Y Ese Conocimiento De Krishna No Solamente Se Quedó En La India Aquí En Oaxaca En San Bartolo En Cualquier Parte Del Mundo Hay Personas Que Continúan Este Movimiento Con Estas Prácticas Que Nos Enseña Pues Este Conocimiento De Krishna Y Ellos Tienen La Idea Que Pues Tenemos Este Planeta Y Este Plan Y El Plan Y El Planeta Hay Más Universos Pero Esto Ellos Dicen Que No Esto Esta Filosofía O Este Conocimiento De Los Vedas No Nació De La Mente De Un Hombre No Nació De Ellos Sino Se Dice Que Viene De Más Allá De Un Conocimiento Espiritual Y Bueno Y Que Este Conocimiento Espiritual La Idea Es Propagarla En Todo El Planeta En Otros Planetas En Otros Universos Y Esa Es La Idea De Que Se Tiene Bueno Pues Ahora Si Empecemos A Platicar Todo Esta Explicación Amiga Fue Por El Libro El Cazador De Prabhupada Bueno Empecemos A Propagar Este Conocimiento Se Dice Que Existió Un Filósofo Un Hombre Muy Sabio En Este Lugar Este Narada Narada Se Llamaba El Hombre Que Existió En Este Lugar Y Él Se Dice Que Venía Él Tenía Era Tan Espiritual Amiga Que Podía Viajar A Otros Planetas No Tenía Esas Limitaciones Como Tienen Se Dice Los Científicos Que Tienen Que Usar Cohetes Naves Espaciales Para Ir A La Luna Para Ir A Otros Lugares Él Por Ser Una Persona Muy Espiritual Muy Espiritual Estas Personas Dice Que Tienen La Capacidad De Ir De Un Planeta A Otro De Un País A Otro De Un Estado A Otro Sin Utilizar Los Medios De Transporte Y Así Pasó Con Narada Dice Que En Una ocasión Narada Lo Que Hizo Fue Viajar De Un Planeta A Otro Y Se Le Ocurrió Ir A Bañarse A Tri Beni Tri Beni Es Una Palabra Védica Este Que Quiere Decir Tres Ríos Él Llegó A La India Por La Parte Del Norte Y Esos Tres Ríos Es El Gam Y El Sarabasti Ahí Llegó Narada Muni Dice Que Llegó A Bañarse Estaba Bañándose Y Ya Terminó De Bañarse Este Hombre Tan Espiritual Y Se Fue A Caminar Por El Bosque Andaba Ahí Caminando Por El Bosque Cuando De Repente Que Se Con Una Flecha Atravesada Con Las Piernas Rotas Y Llorando O sea Como lloran Pues Los Animalitos Estaba Llorando Este El Venadito Entonces Narada Muni Pues Se Quedó Preocupado Dice Bueno Quien Le Habrá Hecho Daño A Este Animal Y Ya De Ahí Siguió Caminando Y Estaba Ahí Este Un Puerquito Igual Estaba Ahí El Puerquito Pues Sufriendo ¿No? Sigue Caminando Y Se Encuentra Un Jabalí Y El Jabalí Igual Estaba Con La Flecha Atravesada Llorando Y Este Con El Cuerpo Pues Todo Roto Y Sigue Caminando Narada Muni Cuando Más Adelante Se Encuentra Un Conejito Igual El Conejito Entonces Lo Que Se Preguntó Bueno ¿Quién Hizo Todo Esto? ¿Quién Está Haciendo Sufrir Tanto A Los Animales Y Sobre Todo Practicaba Lo Que Es La Conciencia De Krishna Y Para Él Era Terrible Que Un Animal Sufriera Entonces Lo Que Él Hizo Fue Seguir Buscando Entre El Bosque Cuando Encuentra Un Hombre Así Este Rudo Con Una Mirada Así Con Los Ojos Rojos Con Una Flecha Con Un Arco Y Su Flecha Estaba Ahí Detrás De Un Árbol Pero No Se Estaba Escondiendo De Narada Muni Se Estaba Estaba Ahí Escondido Para Que Llegaron Los Animales Y Pudiera Atravesarlos Con Las Flechas Eso Pasó Bueno El Caso Es Que Se Le Acerca Narada Muni Y Cuando Cuando Lo Ve Se Este Se Acerca Al Cazador Terrible Cazador Y El Cazador Pues Sale De Su Escondite Y Cuando Sale De Su Escondite Pues Todos Los Animales Corren Todos Los Animalitos Corrieron Ves Y Ahí Se Van Corriendo Por Todos Lados Y El Cazador Enérgico Y Molesto Ya Iba A Insultar Al Sabio Hombre Pero Al Verlo Tan Espiritual Le Dice Santo Hombre Que Andas Haciendo Por Aquí Mira Dice Por Tu Culpa Yo Ya Salí De Mi Escondite Y Huyeron Todos Los Animales Y Le Dice El Sabio Narada Muni Bueno Dice ¿Cómo Es Posible Hizo Ese Daño Esos Animales Que Están Ahí Aullando Y Llorando De Dolor Fuiste Tú Le Dice El Cazador Si Fui Yo Yo Quiero Pedirte Un Favor Dice Si Si Lo Que Quieras Dice ¿Quieres Una Piel De Tigre? Yo La Tengo ¿Quieres Una Piel De Venado? Yo Te La Doy Una Piel De Cabra O ¿Quieres Suficiente Carne? Yo También Te Puedo Dar La Carne Que Tú Quieras Y Le Dice El Sabio No Yo No Te Pido Nada De Eso Yo El Favor Que Te Vengo A Pedir Es Que Si Vas A Matar A Los Animales Los Mates De Un Solo Tajo ¿Por Qué Los Haces Sufrir De Esa Manera ¿Por Qué Lo Haces? Y Le Dice Él Lo Que Pasa Que Verlo Sufrir De Dolor Yo Lo Disfruto Mucho Le Dice El Cazador Amuni Y Le Dice Él Entonces Te Pido Un Favor Dice No Vivas Ni Mueras Le Dice Y Le Dice El Cazador No Te Entiendo Por Qué Me Dices Que Ni Viva Ni Muera Le Dice Porque Ese Daño Que Tú Le Estás Causando A Los Animalitos Hay Un Karma Y Ese Mismo Daño Lo Vas A Sufrir Tú En Vida Porque No Te Vas A Ir Sin Pagar Este Daño Que Le Hiciste A Los Animalitos Y Si Mueres En La Otra Vida También Vas A Volver A Sufrir Porque Vas A Nacer En La Forma Del Animalito Al Que Le Causaste Daño Y El Mismo Daño Te Van A Causar A Ti Y Se Queda El Cazador ¿Eso Es Posible? Le Dice ¿Cómo Es Posible Lo Que Tú Me Estás Diciendo? Si Le Dice Acuérdate También De Esta Frase Y Esta Frase Que Les Voy A Decir En Este Momento Viene De Los Vedas De La Cultura De Los Vedas Que Es Ojo Por Ojo Diente Por Diente Entonces Dice Si Tu Provocas Un Mal A Sea Una Persona Un Animalito O Una Planta Ese Mismo Sufrimiento Se Te Va A Revertir Porque Tú Crees Que Los Arbolitos Dice Porque No Hablan Tú Piensas Que No Sufren Cuando Tú Le Cortas Una Rama Dice Los Científicos Han Comprobado Que También Los Animalitos Pero Los Animalitos Los Árboles Todo Sufren Si A Un Árbol Le Cortas Una Rama Llora También Tienen Sufrimiento A La Mejor No Igual Como Nos Pasa A Los Seres Humanos Cuando Nos Lástima Nos Machocamos Un Dedito O Nos Aplastamos Un Dedo Del Pie Pero Si Ellos También Sufren Si Tú Le Haces Daño A Un Animalito Por Eso Llora Porque Le Estás Provocando Algún Daño Dice Y Si Le Haces Daño A Tus Hermanos los Humanos Es Igual Así Que Acuérdate Cazador Ojo Por Ojo Diente Por Diente Y Se Queda Preocupado El Cazador Si Dice Porque Lo Que Tú Estás Cometiendo Y Que Comete Mucha Gente Con Los Animales Es Una Masacre Es Una Masacre Dice Porque La Gente No Mata Un Animal Por Hacer Un Ritual Porque Dice Se Puede Hacer Un Ritual Por Necesidad Matar Un Animal Lo Que Tú Haces Con Ese Ritual Es Pedirle Permiso Al Animal Decirle Que Tienes Una Necesidad Muy Grande De Alimentarte Y No Se Mata Cualquier Día Se Matan En Luna Nueva Y De Un Solo Tajo Se Les Corta La Cabeza Para Que El Animal No Sufra Y Nada Más Se Debe Matar Un Animal Una Vez Al Mes Pero Mientras Trasciendes En El Conocimiento Védico En El Conocimiento De Krishna Le Dice Mientras Más Adelante Tú Ya No Consumirás Carne Y Es Lo Que Pasa Dice Está Pasando Dice Con Muchas Gentes Que Son Líderes Políticos Y Por Consumir En Exceso Carne Licor Tener Una Vida Sexual Activa Jugar Juegos De Azar Son Personas Demasiado Violentas Y Estas Personas Demasiado Violentas Dice Son Ciegos Estos Políticos Según Ellos Llevando A Otros Ciegos Que Los Siguen Y Que Pasa Con Estos Ciegos Dice Son Los Que Provocan Que Haya Guerras En El Mundo Porque Lo Disfruta Ver A Un Niño Que Se Queda Sin Padre O Sin Madre Porque Los Pierden Durante La Guerra Y Que No Tienen Que Comer Pierden Su Hogar Dice Son Este Tipo De Hombres Violentos Que Hacen Las Guerras Y Desgraciadamente Son Nuestros Líderes Y Pues Se Queda Preocupado El Cazador Empezó Como Pues A Preocuparse Dice En Verdad Es Es Cierto Todo Lo Que Tú Me Dices Le Dice Si Si Es Cierto Lo Que Te Estoy Diciendo Porque Hay Gente Dice Que No Le Falta La Comida Que No Tiene Tanto Problema Económico Y Ponen Su Matadero Dice Para Hacerse Ricos Este Para Satisfacer Nada Más Sus Cosas Materiales Satisfacer La Panza Y La Lengua Le Dice Aquí El Sabio Narada Muni Y Bueno Y Ahí Le Sigue Platicando Más El Sabio Y Le Dice Acuérdate También Que Hay Muchos Hipócritas Que Se Dicen Líderes Religiosos Dice Y Sin Embargo Apoyan Estas Guerras Apoyan Estas Masacres Apoyan De Que Se Destruyan Los Bosques Que Se Acaben Que Se Le Haga Daño A Los Animales Y Eso Si Andan Predicando Por Todo El Amor Y La Paz Dice Son Hipócritas Nada Más Dice En Este Planeta También Se Ha Construido Y Se Ha Inventado La Bomba Atómica Que Ha Destruido A Miles De Personas Y No Solamente Las Destruyó La Siguen Destruyendo Porque Esta Guerra Es Nuclear Y Las Radiaciones Siguen Afectando A Las Futuras Generaciones A Las Que Han Nacido Ya Algunas Veces De Forme Y Sigue El Lugar Contaminado Y Pueden Seguir Naciendo Niños De Formes Porque Por Esta Gente Tan Violenta Como Tú Le Dice Al Cazador Pues El Cazador Se Sigue Preocupando Y Pues Está Preocupado Y Le Dice Bueno Y Que Debo Hacer Dime Que Debo Hacer Y Le Dice Pues De Hoy En Adelante Te Vas Vas Seguir Todos Los Principios De Krishna Y Vas A Cada Vez Que Tú Realices Realices Un Alimento Sano Siempre Agradece A Krishna Cuando Tú Estés Contento Siempre Cántale A Krishna Y Entonces Le Empieza Le Enseña A él Este Canto De Hare 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 Krishna Y Le Dice Hare Significa Energía Interior Y Pues Aquí Habla La Energía Interior De Krishna Que Está Dentro De Nosotros Y Le Empieza A Explicar Todo Lo Que Es El Principio De Krishna Y Este Pues El Cazador Se Empieza A Preocupar Porque Como Ya Le Dijo El Le Dice El Sabio Tú Tienes Que Dejar De Matar A Los Animalitos Porque Los Animalitos Que Tú Mataste Esos Te Van A Matar Después Hasta Me Quedé Preocupada Amiga Porque Yo he Matado Como Dos Pollitos ¿Tú Has Matado Algún Animal? No No Si Yo He Matado Dos Pollitos A Lo Largo De Toda Mi Vida Pero Si Lo Hice Con Respeto O sea Con La Idea De No Consumir Pollos De Granja Lo Que Yo Hice Fue Este Pues Los Empecé A Alimentar Con Comida Sana Y Todo Y Ya Llegó El Momento En Que Me Lo Tenía Que Comer Si Lo Hice Pero Si Recuerdo Que Si Le Pedí Permiso Aún Así Dices Será Este Conocimiento Que Dice Krishna Si Lo Llegué A Hacer En Una ocasión Y Eso Dice El Cazador Le Dice El Sabio El Cazador En Ese Mismo Animalito Te Vas A Convertir Para Que Después Alguien Haga Lo Que Tú Hiciste Con Ese Animalito Y Le Dice El Cazador No Le Dice Yo Quiero Cambiar Esta Esta Forma De Vivir Le Dice Sabio Y En Verdad Eres Feliz Le Pregunta Al Cazador Y Se Queda Pensando El Cazador No Dice Mi Felicidad Depende De Provocarle Dolor A Los Animales Mi Felicidad Depende De Consumir Bebidas Embriagantes De Jugar Juegos De Azar De Andar Buscando Sexo Sin Amor Entonces A Final De Cuentas Todo Es Un Vacío Le Dice El Sabio No Ahora En Verdad Vas A Ser Feliz Siguiendo Los Principios De Krishna Y Le Dice El Cazador Y Cómo Le Puedo Hacer Dice Te Vas A Poner A Los Pies Del Loto De Krishna Y Recuerda Que Ese Karma Que Tú Traes Si Se Puede Revertir Al Pues Le Dio Mucha Alegría Al Cazador Si Tú Cambias Tus Hábitos Cambias Tus Costumbres Ese Karma Si Puede Cambiar Y Ya No Vas A Sufrir Las Consecuencias Pero Vas A Seguir Al Pie De La Letra Lo Que Krishna Dice En Su Libro De Bahad Bahad Gita Es No El Libro Entonces Vas A Seguir Los Principios Le Dice Y Cómo Le Hago Dice El Cazador Pues Lo Que Tú Vas A Hacer Dice Dejarte Guiar Por Un Maestro Espiritual Para Que No Sufra Las Consecuencias Pero Tienes Que Elegir Bien A Tu Maestro Dice Que El Maestro Siga Los Principios Que Te Está Queriendo Inculcar Que Sea Una Persona Feliz Que Haga El Bien A La Humanidad Y Que No Lo Haga Por Vanidad Si No Lo Haga Que Lo Haga Por Amor Y Bueno Le Sigue Explicando Y Cómo Dice Pero De Qué Manera Yo La Verdad Dice El Cazador Estoy Pero Muy Confundido La Verdad No Sé Cómo Hacerle Le Dice Pues Cada Principio Que Tú Aprendas Lo Tienes Que Poner En Práctica Dice Ahora Te Voy A Poner El Ejemplo Del Elefante Y Esto También Viene En El Libro De Los Vedas Que Dice No Hagas Lo Que Es El Elefante Y Dice Que El Elefante Se Va Al Río Y Con Su Moquito Y Sus Orejas Empieza A Bañar Y Se Deja Limpiecito El Elefante Esto Lo Comparan Los Vedas Cuando Estás Recibiendo El Conocimiento Y Dice Pero Qué Hace El Elefante Saliendo Del Río Se Va Buscar El Lodo Y Se Lo Echa Encima Entonces Así Se Pasa Con Mucha Gente Que Nada Buscando Conocimiento Lo Escucha Pero Después Se Sigue Llenando De Lodo Y Le Dice El Cazador Bien Preocupado Qué Hermoso Habla Sabio Le Dice Por Favor Te Pido Que Me Guíes Yo No Era Feliz Y Yo Era Una Persona Vacía Y La Verdad No Sabía Por Mi Ignorancia Que Le Estaba Causando Tanto Mal No Solamente A Los Animales Al Planeta A Mis Semejantes Dime Cómo Le Hago Y Le Dice El Sabio Para Empezar Lo Primerito Que Vas A Hacer Es Romper Tu Arco Y Romper Tus Flechas Y Se Queda El Cazador Pues Te doy La Palabra Amiga Continúa Con Tu Libro Bueno Empieza El Comienzo De La Vida Espiritual Del Cazador Agarra Rompe Su Arco Rompe Flechas Y Se Pone Triste De Que Que Voy A Hacer Ya Lo Rompí Que Hago Le Dice Narada Dirígete A Tu Casa Vas A Despojarse De Todo Vas A Construir Una Cabaña No Necesitas Nada Más Vete Al bosque Consíguete Unos Palos Unas Ramas Que van a Hacer Tu Techo Que Después Krishna Proverá Por favor Sigue Las Enseñanzas Que te He Dicho Y Y Puso A Reflexionar Sobre Todo Lo Que Todo El Daño Que Había Causado A Los Animales De Estarle Atento A Las Enseñanzas Ve A Lo Lejos Y Ve Al Venado Al Jabalí Al Conejo Que Se Paran Como Si Nada Les Hubiera Pasado Y Salen Huyendo Salen Huyendo Y Entonces Da Gracias A Krishna Que Le Ha Abierto Y Le Ha Quitado La Venda De Los Ojos Y Ha Visto Lo Grandioso Que Es El Ser Espiritual Que Le Ha Otorgado La Vida A Los Que Ya Creía Muertos Entonces Se Fue Confiado En Que Su Verdadero Don Ya Estaba Que Iba Dejar Todo Lo Malo Que Había Hecho Y Se Dirigió A Su Casa Al Dirigirse A Su Casa Llega Con Su Esposa Le Platica Cómo Estuvieron Las Cosas Su Esposa Estuvo De Acuerdo Y Entonces Si se puso A pensar Y De Qué Vamos A Comer Ya No Voy A Trabajar De De Cazador Ya Este Quién Va A Traer El Alimento Y El Sustento A Mi Casa Krishna Krishna Se Le Apareció Y Recordó De Las Palabras Que Le Había Dicho Narada Deja Todo Lo Malo Que Has Hecho Que Krishna Proverá Cuando Todos Se Enteraron Que El Cazador Había Dejado Todo Lo Malo Empezaron A Llegarle Ayuda Por Todos Lados La Ayuda Alimento Comida Bebida Granos De Todo Pero Era Un Mundo De Cosas Que Se Sorprendió Que Él Tenía Que Irse A Cazar Todos Los Días Y Traer Un Montón De Animales Que Después Los Tenía Que Desechar Porque Se Echaban A Perder Pero Ya Cuando Entendió Vio Que En Verdad Krishna Estaba Proveendo Ya Que Se Sintió Que Todo Lo Estaban Proveyendo Todo Lo Necesario Era Todo Lo Necesario Le Proviaron Todo Lo Necesario Y Y Quedó Agradecido Porque En Verdad Estaba Cumpliendo Lo Que Él Decía Que Era Dejar Lo Malo Vicios Dejar Este La Matanza En Serie Porque Nada Más Lo Hacía Por El Gusto De Matar Y Algunos Ni Siquiera Los Comía Y Se Acordó De Las Palabras Que Decía Que Nada Más Era Para El Sustento Y No Para Estarlo Desperdiciando Porque Hacía Sufrir Y Él No Quería Que Pagaran Tanto Su Esposa Como Él Todas Las Tragedias Que Había Hecho Anteriormente Ya Que Él Había Entendido Todo Eso Narada Tomó En Sincerio Y Se Fue A Hacer Su Casa Ahí Al Río Construyó Y Le Había Dicho Claramente Que Su Esposa Lo Iba A Seguir Acompañando En su Vida Espiritual Pero Tenía Que Regalar Todo Lo Que Tenía En Su Casa Propiedades Todo Todo Que Era Muebles Todo Lo Que Era Lo Material Lo Iba A Regalar A Todos Los Que Siguieran Sus Enseñanzas Y Sus Ordenanzas Pero Pero Él Se Tenía Que Desprender De Todo Por Haber Sido El Causante De Tanto Daño Que Tenía Que Despojarse De Todo Y Así Lo Hizo Acompañado De Su Esposa Regaló Las Propiedades Regaló Todo Lo Que Contenía Su Casa Y Regaló Incluso Todo 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 Sin Quedarse Con Nada Y Una De Las Cosas Que Le Dijo Narada Solo Trae Un Una Tela Que Te Cubra Y Lo Demás Lo Vas A Desechar Solamente Una Tela Para Tu Esposa Hay Para Ti Y Se Vienen A Vivir En Una Forma Sin Necesidad De Tener Nada Que Donde Tú Puedas Construir Tú Misma Puedes Hacer Tú Mismo Que Hacer De Tu Hogar Y Vas A Ser Feliz Con Las Enseñanzas Y Así Lo Siguió Haciendo El Cazador Y Su Esposa Y Se Fueron A Vivir Al Lado Del Río Ahí Estuvieron Viviendo Felices Y Siguieron Las Enseñanzas Que Era De No Juegos De Azar No Juegos De 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 Jugar Con La Vida Tanto De Los Animales De Los Árboles Porque Todos Tenían Un Alma Un Alma Que Aunque No Hablaran Lo Demostraban Porque Estaba Uno Arrancándole Parte De La Vida Y Del Alma Que Tenía Cada Ser En Todo El Mundo Y Él Ya No Quería Eso Ya Sus Enseñanzas Fueron Haciéndolo Y Y Posteriormente Ya Que Se Llevó Todo Lo Necesario Narada Y El Gran Sabio El 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 Cazador Ya Llegando Ahí A Vivir Al Lado Del Río Estaba Bien Tranquila Con su Esposa Salen A Barrer Porque Barrían Con Las Mismas Hierbas Las Mismas Ramas Pero Ya Pidiéndole Permiso Tenían Un Campo Espectacular Muy Bonito Cuando A lo Lejos Ve A lo Lejos A Narada Y A su Acompañante Cuando Los Ve A lo Lejos Sale Corriendo Sale Corriendo Y ve Que Habían Unas Hormigas Y Ya Se Quita Un Trapo Y Las Empieza A Hacer A Un Lado Para Que Pudiera Pasar Y Ya Pasan Y Viene Y hace Sus Reverencias Sus Reverencias Y Le Dice Narada Que Sorprendido Estoy De Todo Lo Malo Que Has Hecho Has Aprendido Y Estás Elevándote Espiritualmente En Verdad Me Sorprendes Y Agradezco Que Tu Esposa Esté Contigo Siguiendo Las Enseñanzas Ya Cuando Los Hace Pasar Viene Su Esposa Trae Una Bandeja Con Agua Y El Cazador Le Lava Los Pies A Sus Visitantes Que Eran Sus Maestros Y Le Dice Me Has Lavado Los Pies Pero Te Has Lavado La Honra Y Has Lavado Tu Alma Junto Con Tu Esposa Han Tenido Y Vivirán Teniendo Una Vida Honrada Y Honrosa Sigan Estas Mismas Enseñanzas Y Ya El Cazador Muy Feliz Le Dijo Que Si Habían Sentido Muchísima Ayuda Narada Parte De Todos Que No Era Necesario Que Por Favor Le Pidiera A Todos Que A Krishna Que Estaba Muy Bien Que La Habían Proveído De Tantos Alimentos Pero Que Él Solamente Pedía Lo Necesario Para Su Esposa Y Para Él Y Narada Le Dijo Gran Enseñanza Me Has Dado Krishna Te Ha Escuchado Y Desde Hoy Solamente Te Proverá Para El Día A Día Y Ya El Cazador Le Dijo Y Oraré Diario Por Un Solo Día Tener Alimento Para Mi Esposa Y Para Mí Y Narada Se Retiró Con Su Acompañante Y Así Fueron Diario Dios Le Proveía Dios En Nuestra Religión Y Krishna En La De Ellos Les Proveía Un Solo Alimento Para Cada Día De La Semana Y Ellos Seguían Fortaleciéndote Espiritualmente Y Nada Más Era Lo Necesario Y Podían Estar Viviendo Felices Sin Sin Necesidad De Tener Lleno De Almacén De Alimentos Porque Él Había Entendido Que Se Podía Vivir Solo Con Lo Necesario Solo Con Lo Necesario Y Solamente Así Podía Estar Feliz Y Contento Y Haciendo Las Enseñanzas Que Era De No Matar Luego Ya Entendiendo Todo Esto Se Cuestionó De Cómo Había Hecho Tanto Daño Él A Tantos Animales Que Estaba Tan Arrepentido Pero Que Si Solamente Por un Tiempo Iba Estar Con Su Esposa Porque Había Llegado A Un Grado De Elevación Espiritual Y Tenía Que De 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 Y Él Tenía Que Seguir Enseñando Todo Lo Que Había Aprendido De Krishna Y Entonces Su Esposa Entendió Y Comprendió A Su Esposo Que Ella Se Iba A Quedar Al Cuidado De Lo Que Tenía Ahí Y Se Iba A Seguir Haciendo Oración Porque Su Esposo Siguiera Él Con Las Enseñanzas Y Ella Se Quedó En Su Casa A Seguir También Enseñándole A Las Demás Esposas A Las Demás Gente De La Comunidad Las Enseñanzas Que También Se Podía Vivir En Oración Y A Su Esposo Dándole Dándole La Oportunidad Para Que Él Siguiera Haciendo Crecer La Vida En Oración Y La Vida Espiritual Sin Lastimar A Ninguno Y A Seguir Las Enseñanzas Del Señor Krishna Y Siempre Con Su Mantra Hare Hare Siempre Con Su Mantra Porque Una De Las Cosas Que Le Pidió Narada Es Que Krishna Quería Que Al lado De La Cabaña Que Él Hiciera Sembrara Un Arbolito Porque El Arbolito Es El Más Amado De Krishna Y Que Cada Que Lo Regara Todos Los Días Él Orara Hare Hare Krishna Es Un Canto Muy Especial Y Muy Bendecido Por Hare 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 Krishna Hare Krishna Muy hermoso Así es Así es Amiga Muy Excelente Reflexión Para todos Pues incluso En el mismo libro Viene aquí un diálogo Que tiene un discípulo Un discípulo Con Aquí con una persona Dijéramos Dedicada a la religión Un religioso Viene acá en el libro Y hay una parte Donde este discípulo Dice Este Aquí el El religioso Le dice O sea Burlándose un poco De ¿Por qué en tu religión No No Consumen carne? Dice Tan Deliciosa Que es la carne Tan Delicioso Que es el licor Y todo ¿No? Y le dice El discípulo De De los Conocimientos De Krishna Dice Es que si recuerdas En tus mandamientos Dice No matarás Pero aquí no te está Especificando A un animal O a un ser humano Es No matarás No matarás Exacto No matarás No está Diciéndole exactamente Exacto Género Ni Ni Quién Ni a quién Y luego también Otra parte Le vuelve a decir El religioso ¿Y tú crees que Las cosas Tienen alma? Que un árbol Tiene alma Que los animalitos Tienen alma Le dice Y le contesta El discípulo Le dice A lo mejor No tienen la misma Inteligencia Que nosotros Dice Porque nosotros Tenemos Una conciencia Superior A la que tienen Los animalitos Los árboles Por algo Nosotros tenemos Que protegerlos Por la conciencia Superior Que poseemos Y dice A lo mejor Tú dices Que no tiene Una alma Pero por qué Por qué lloran Los animales Cuando los matas Porque los árboles También científicamente Está comprobado Que En esta En esta Discusión Están los dos Cuando Pues En esto termina Este librito Que no es discusión Sino a final de cuenta El discípulo De los conocimientos De Krishna Le da muy buenas Razones Al religioso Que el otro Que el otro Pues se queda Ya no tiene Más que decir Porque Él empieza a hablar De Precisa De las religiones Él dice No matarás No matarás Y han Caído Al Al que Están matando Dice Si matas Que sea solamente Para el consumo Y no lo hagas Por negocio Que ese es el fin Que No deben de hacer En En su En Krishna Que así lo quiere Que solamente Sea para uso propio Y que sea Menor Que las vacas Porque las vacas Son vistas Como madres Porque son las Que proveen leche Y son las que amamantan Son las que Nos mantienen Y luego hay una parte Donde Le dice También El religioso Le Le dice Al discípulo De los conocimientos De Krishna Pero si nosotros Los seres humanos Somos superiores A los animales Y le dice En donde está Tu superioridad Dice Tú tienes Las mismas necesidades Que un animal Actúas por instinto Te reproduces Por instinto Muchas veces Por instinto A veces no es por amor Sino por instinto Te estás reproduciendo Cuando tienes frío Vas y buscas Con qué taparte Cuando tienes hambre Tratas de alimentarte En donde está Tu superioridad Le dice Tu superioridad Está en esto Precisamente En que tú Tú respetes A la madre Naturaleza Ahí está Tu superioridad Para que digas Que eres superior A un animal O a una planta Y así Empiezan ellos Pues está interesante El libro Aclaramos Que nosotros No tenemos Esta filosofía No la llevamos A la práctica No la conocemos Al cien por ciento Al cien por ciento Pero nos encantó A algunos principios O sea Dijéramos Habría que pensar aquí Cuestionarse Si dejar de consumir carne Ser vegetariano Pero dijéramos Dejar consumir la carne Exacto En este caso El licor Bueno De por sí Yo no consumo licor Pero dijéramos Aquí habría que analizar O buscar una Un sustituto ¿No? Para decir Este no Después terminar Peor anémica ¿No? En otras situaciones Y bueno También lo que sí Quisiera reflexionar Es que precisamente Cuando yo era muy niña Recuerdo que no había Tanto desechable Este Las personas Iban a traer Este A comprar Este Incluso algunas cosas En una hoja Cortaban una hoja De grilla Y la hoja Era su plato Para ir a traer cosas Y ahora Todo en bolsa Desechable En esas bolsitas Que las usamos Un ratito Y las tiramos A la basura Y luego también Que otra cosa Recuerdo Que se seguía Que se llevaba A cabo En las fiestas En platos De barro Y terminando La fiesta Este A lavar platos Y todo Y actualmente En algunos lugares Afortunadamente En San Bartolo Ya no A sacar desechables Y terminando La fiesta Es un basurero Tremendo Pero todavía Algunas personas Tienen esa costumbre De que van Y se compran En la tienda De esos productos Lácteos Que se dice Que muy nutritivos Y luego Es de un plástico Chiquito Aparte De que Lo pagan caro Es una cosita Tan pequeña Terminan de comer Y lo tiran En cualquier banqueta Ahí Lo tira Este O si De repente Este Se compra Se compra Un café Y a lo mejor No es desechable El envase Es de cartón Pero no tienen La precaución De desbaratarlo Y llevárselo En su bolsa Sino A la primer banqueta Que ven Ahí lo tiran Entonces dijéramos Y a veces Supuestamente Siguen principios Religiosos Pero ahí Como dijera Mapaburpada Nombres raros Nombres raros De la India Como dijera Él O sea Es hipocresía Esto es una hipocresía Porque estamos yendo Supuestamente a una religión Y nos dan algo Y lo tiramos a media calle No nos importa Ensuciar las banquetas De los vecinos O contaminar El medio ambiente O hacer tantas cosas Pues esta es la enseñanza Del día de hoy Aunque nosotras No seguimos Al cien por ciento Es muy Que aprendiéramos Mucho Hay que poder llevar esto Porque tiene muy buenos principios Muy buenos principios Y precisamente Se compara Con muchos conocimientos Que daba Cristo también O sea Muchísimos A lo mejor lo dice uno Con Krishna Pero también Jesucristo Fue un gran maestro Sí 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 El no matarás Está en todas las religiones En todas las religiones En todas las religiones En todas las En todos los Todos los convenios En todo En todo lo que quieras Dice no matarás Respetarás Y eso es lo que no se hace ¿No? El respetar El respetar también al árbol Tiene derecho a vivir Así es Y uno dice Me estorba Y lo quita uno Y sin pedirle permiso Porque él nació ahí Así es Muchas veces Estos arbolitos Son casita de las ardillas El nido Los pajaritos Sí Y este Y los cortamos Porque queremos Meter el auto Hasta el fondo ¿No? Y a veces le damos Más importancia A las cosas materiales A las cosas materiales Así es Y pues ojalá Esto del karma Como dice Esta enseñanza Ay Dios mío Porque si da temor Sí Bueno Pues muchísimas gracias Para causarle este amor Muchísimas gracias Se despide de ustedes Leticia Real Vázquez Les recomiendo Que lean este libro El Cazador Su divina Dice gracia Shuami Praupada Son nombres Este Védicos Un poco complicados Pero es un libro Muy interesante Y se llama El Cazador Es de conocimiento védico Sí Pues se despide con ustedes Con mucho cariño Mucho respeto Este No estamos muy bien Con los nombres Sí Con los nombres Complicados Muy interesante Por toda la enseñanza Que nos ha otorgado Y que esperemos Nos Nosotros Podamos seguirla No al 100% Pero sí poner De nuestra parte Para podernos seguir Teniendo una vida plena Gracias Se despide de ustedes Con mucho cariño Y amor Su amiga Anayansi Juárez Salas Jare 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 Krishna Jare 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 Editorial Corporativo de Medios de Comunicación Presentó D S CC por Antarctica Films Argentina